El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe se encuentra inmerso en una noble iniciativa para brindar apoyo y entretenimiento a los pacientes con larga estancia hospitalaria. Bajo el lema Dona Libros y Haz la Diferencia, se está llevando a cabo la gran donatón de libros, revistas y material didáctico, una campaña que busca proporcionar un alivio emocional y mental a quienes enfrentan procesos prolongados de hospitalización. Estamos celebrando primero el Día del Idioma y con esta celebración estamos organizando esta gran donación de libros, es una jornada que va el día de hoy, miércoles y jueves, durante todo el día a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La idea es que si tienen un libro en la casa, uno o varios libros que de pronto ya leyeron y los quieran traer acá, nos los puedan donar al hospital, a la ludoteca institucional, no solo libros, colores, lápices, lapiceros, sopas de letras, todo ese material didáctico que nosotros utilizamos y se lo devolvemos a nuestros pacientes y a sus familiares para que hagan uso de él durante el tiempo que está hospitalizado y sea una actividad de entretención en su tiempo libre. Con el objetivo de enriquecer las opciones de lectura y aprendizaje de los pacientes, el hospital invita a la comunidad a sumarse a esta causa solidaria, donando libros y material didáctico en buen estado. Estas contribuciones pueden realizarse hasta el próximo jueves 25 de abril en el stand ubicado en la consulta externa del hospital. Tenemos dos puntos, estamos ubicados, el primer punto es este que están viendo que es a la entrada principal del hospital y también tenemos uno en el aula hospitalaria para los niños que están hospitalizados allá, sus familiares o los que lleguen en visita también no los puedan entregar allá arriba en el segundo piso en la sala de pediatría. La donación de libros, revistas y material didáctico es una forma tangible en la que tanto individuos como empresas pueden contribuir al bienestar de quienes atraviesan momentos difíciles de salud. Cada donación, por pequeña que sea, representa un gesto de solidaridad y empatía hacia quienes más lo necesitan. Generalmente los pacientes se quedan con ellos y por eso es la idea de que nos estén donando constantemente. Así pasen estos tres días de que si tienen un libro en la casa también nos lo puedan traer. En cualquier momento se los recibimos porque nosotros se los entregamos a los pacientes y muchos de ellos no los alcanzan a leer entre la estancia, entonces se les entregan para que se los sigan leyendo en la casa. No pierda la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de los pacientes hospitalizados. Acérquese al stand de donaciones en la consulta externa del Hospital Departamental Tomás Uribe y únase a esta noble causa. Recuerde, una página puede ser el inicio de una gran sonrisa.